Recientemente se acaba de estrenar una nueva película dentro de las salas de cine, siendo que llegó la película titulada La Sirenita Live Action para contarnos la historia de Ariel, una sirena que hará todo lo posible por explorar el mundo fuera del agua. Por lo cual luego de haber visto esta película de más de dos horas de duración, aquí te diré lo que pasó al final y además hablar de lo que podría pasar con todo esto. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenlace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Ariel y Eric logran vencer a Ursula en su forma gigantesca, siendo que luego de eso cada uno regresa a sus vidas. Pero el rey al ver a su hija triste le otorga dos piernas para que pueda estar con el príncipe Eric, entonces con ellos dos sellando su amor en la tierra se termina la película titulada La Sirenita. Cabe mencionar que no tenemos un escena post-creditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasemos a ver qué pasa al final de esta cinta y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero para empezar, tal cual como vimos y como también vimos en la película original, Ariel y Eric terminan por estar juntos, ya que sus familias deciden apoyarlos en su relación, siendo que ahora están con miras a un nuevo lugar para formar una familia. Y pues lo cierto es que todos sabemos qué pasa en la secuela de la película original de La Sirenita, pero qué tal si deciden cambiar las cosas en una posible secuela de esta live action, siendo que ahora Úrsula no termina muriendo atravesada por el barco, sino que solo se queda herida y se guarda para poder recuperarse y así intentar otra vez atacar a Ariel en un futuro. Además de esto, puede que Ariel y Eric no solo tengan una hija como en la película original, sino que puede que tengan un hijo o quién sabe pueden tener gemelos, lo cual podría cambiar totalmente la película que ya todos conocemos. Y la verdad es que sí le quedaría con esta historia ya que de cierta forma han cambiado algunas cosas, así que para no hacer una copia de la secuela original podrían optar por un nuevo rumbo. Y claro, no olvidemos que en esta película también existen muchas hermanas de Ariel, las cuales puede que se desarrollen en futuras historias. Claro, todo depende de cómo le vaya a esta cinta dentro de su taquilla mundial, así que habrá que ver qué pasa en el futuro de La Sirenita. Como dato adicional, esta película es más extensa que la cinta animada. Tenemos nuevas canciones que pueden agradar o disgustar a la audiencia. En lo personal, pues para mí sí fue una sorpresa esta película de La Sirenita, aunque la verdad yo hubiera quitado unos 20 minutos de la historia porque había secuencias que cortaban con toda la dinámica. Cabe mencionar que la actriz que hace de Ariel la interpreta bastante genial, pero no es La Sirenita que yo hubiera querido ver en esta cinta. Es por todo eso que yo le doy un 7.5 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada La Sirenita Live Action. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.